Si una persona que es infiel hace terapia, ¿puede cambiar? Yo sé que muchas personas del otro lado van a decir que no, que en realidad la persona que es infiel no cambia. Pero claro, con ese criterio no podríamos creer en la terapia tampoco, porque si una persona no tiene la posibilidad de cambiar, quiere decir que está definida por todos sus errores o todas sus acciones del pasado. Desde mi punto de vista, la persona que es infiel sí puede cambiar y anda a terapia, pero no es la terapia lo que cambia a la persona, sino que es la persona en sí misma la que está cambiando y utiliza la terapia como una herramienta para ese cambio. Y hay una gran diferencia, esto lo voy a explicar bien porque es importante, porque yo veo que muchas personas a veces como que quieren forzar a la pareja infiel a que vaya a terapia para darle una chance a la relación, y desde mi punto de vista es el camino equivocado, porque la persona que fue infiel lo que termina haciendo es va a terapia simplemente como un mecanismo de manipulación. O sea, estoy yendo a terapia no para cambiar, no porque realmente quiero cambiar, sino para convencerte de que no te vayas, ¿se entiende? Entonces como fui infiel, necesito seguir manipulando, necesito seguir utilizando cualquier herramienta posible de manipulación para convencerte de que te quedes. Entonces voy a terapia no necesariamente buscando el cambio, sino buscando convencerte de que te quedes para no terminar la relación. ¿Se entiende? Hay una gran diferencia. De todos modos hay algo importante aquí. Yo no hago terapia, pero lo que sí he hecho, he hecho miles de asesorías emocionales con personas que han sido infieles, y he visto que el cambio es posible. Pero el cambio tiene que partir de uno mismo. Lo que yo he visto empíricamente, a ver, a mí una persona que viene a hacer una consulta conmigo no me va a mentir, porque la persona viene sola. Yo no hago consultas en pareja, por ejemplo, hago consultas de casos muy puntuales. Entonces la persona no tiene motivos para mentirme, porque típicamente es una persona que está pasando una situación desafiante, entonces yo agarro todo el contexto para poder asesorarla del mejor modo. Entonces no tiene motivos para mentirme de alguna infidelidad en el pasado que haya hecho y de su evolución. Entonces yo veo los casos, y aparte uno... Con la experiencia uno se da cuenta cuando la persona puede estar ajustando el discurso o no. Que, de nuevo, cuando no hay situaciones en pareja no hay necesidad de ajustar el discurso, o hay menos necesidad de ajustar el discurso, por así decirlo. Aparte uno hace las preguntas correctas para obtener toda la información. De todos modos, me estoy yendo por los ramas. Lo que te estoy queriendo decir es, mirá, cuando una persona quiere, por ejemplo, buscar ayuda profesional para resolver un problema, la persona lo hace de su propia voluntad. O sea, la iniciativa que tiene la persona en resolver el problema es muy importante. Suponte que yo tengo una espina clavada en el pie. Yo voy a querer sacarme la espina porque a mí me duele, porque es mi problema. Entonces yo voy a buscar las herramientas posibles para sacarme esa espina del pie porque a mí me duele. No es que yo me voy a sacar la espina porque a mí me duele verte que tú me estás viendo, que yo estoy rengueando. No. Entonces ahí es lo que yo digo de que a veces uno lleva a prepo a la pareja a terapia y la quiero convencer de ayudarla. Y la persona va, bueno, dale, vamos a terapia. La persona que fue infiel. Y en realidad no está queriendo cambiar. O sea, uno puede forzar al caballo hasta el río, pero no lo puedo forzar a tomar agua. Entonces esos son típicamente en su mayoría cambios a corto plazo. La persona típicamente revierte porque no está pasando por el sufrimiento necesario para poder cambiar. Desde mi punto de vista lo que yo veo que es la cura de la infidelidad es la misma cura de la mayoría de los comportamientos compulsivos o obsesivos en muchos casos, que es el sufrimiento. O sea, una persona sufre tanto y pasa por tanto dolor y siente la pérdida tanto que dice algo tengo que estar haciendo mal, tengo que cambiar, porque si no voy a seguir perdiendo a personas importantes en mi vida. Pero por eso lamentablemente la persona que es infiel, no te digo la mayoría de los casos, pero en muchos casos, las pocas que mejoran, las pocas que cambian, cambian no necesariamente con la persona que le fue a un infiel, sino con una siguiente pareja, con la cual pueden empezar desde cero, desde la confianza, construyendo un vínculo mucho más sano. Porque lamentablemente la confianza cuando se pierde, el vínculo pasa a ser muy tóxico, porque todo se tiende a interpretar para el lado de la desconfianza. Todo tiende a interpretarse, o sea, la persona te dice voy al supermercado, la persona que fue infiel dice voy al supermercado, y uno queda ahí con ansiedad. Va al supermercado, se va a escapar con alguien, me va a volver a engañar. Entonces claro, se genera mucha ansiedad en ese vínculo, y es insustentable a largo plazo, de mi punto de vista, si no logran recuperar la confianza. En algunos pocos casos sí se puede, por ejemplo, a veces cuando hay una familia de por medio, y la posibilidad de perder una familia, yo he visto que sí se logra un cambio consistente en el tiempo, o a veces cuando hay un vínculo sólido, un matrimonio, tal vez también puede ser, pero es desafiante, es desafiante, porque recuperar la confianza es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y de nuevo, hay que darle la oportunidad a la persona que fue infiel de que sufra. Yo sé que es contraintuitivo esto, a veces uno dice, le voy a dar más amor, le voy a demostrar todo lo buena persona y pareja que yo soy para que esa persona infiel cambie, pero es contraintuitivo, porque estás premiando a la persona por algo negativo. Entonces, entre quedarte y premiarla con más amor, no le estás dando los incentivos para que cambie. Los seres humanos somos muy básicos, castigo y recompensa. O sea, si premio un comportamiento equivocado, voy a tener más de eso, y darle amor a una persona que fue infiel, o sea, sé que es contraintuitivo, la estás premiando por algo negativo, entonces lo va a volver a hacer a largo plazo, a corto o a largo plazo, en realidad. Entonces, bueno, eso es una de tantas cosas, creo que puedo hacer un libro de infidelidades, porque también hay que evaluar si la persona toma responsabilidad, si tiene cargo de conciencia, si demuestra cambio consistente en el tiempo a largo plazo. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que evaluar, pero no es una decisión fácil, evidentemente. Pero bueno, creo que este video lo estoy haciendo para dar un poquito más de contexto en este tema, que desde mi punto de vista no es tan fácil, porque también hay que evaluar el tipo de infidelidad. Hay varios tipos de infidelidad desde mi punto de vista, no todas las infidelidades son iguales. Hay infidelidades que son, en el rango de infidelidades son lo más básico. No es lo mismo un mensaje de coqueteo y no pasó nada versus tenía, no sé, un vínculo paralelo por dos años con una familia. Entonces, como que hay distintos rangos en las infidelidades y hay que aprender a evaluar eso también. Y también están las causas, más allá de los malos valores que una persona que es infiel tiene, porque busca resolver ese conflicto, ese problema, esas carencias, desde el engaño, desde la infidelidad, desde la falta de lealtad, también hay motivos, ¿no? Puede ser el impulso o el deseo sexual, puede ser el despecho o la venganza, o sea, ojo por ojo, me engañaste, te engaño. Puede ser a veces también por autosabotaje, cuando no me da para terminar la relación, vengo con carencias y soy infiel para terminar una relación que ya está terminada hace rato. O inclusive las carencias emocionales, o sea, los vacíos emocionales también pueden llevarte a... O sea, la falta de necesidades emocionales. O sea, necesidades emocionales insatisfechas, perdón. Es el punto número cuatro. Pero bueno, como ven, este es un tema muy, pero muy vasto, no es así nomás. Yo sé que son temas... Uno tiende a... Uno tiende a polarizar mucho, ¿no? Blanco-negro en los comentarios. Infiel no cambia. Yo lo que veo muy seguido, y bueno, está, o sea... En los mayores casos yo estoy de acuerdo que no amerita y no vale la pena perdonar una infidelidad. Pero a veces no es tan fácil. Y eso es lo que yo veo que cuando hay, por ejemplo, familias establecidas y demás, entonces no es tan blanco-negro. Y hay que tomar una decisión con convicción, hay que tomar una decisión con confianza también para no arrepentirte después. Porque si yo termino una relación y después me arrepiento, es como que quedan en esa relación intermitente. No se pelean, vuelen, se pelean, vuelen. Pero bueno, me fui bastante largo el video. Espero que ayude, que dé un poco de contexto en este tema que es bastante complejo y delicado. Espero que ayude. Va con amor. Consultas privadas conmigo en consultaconandrés.com. Nos vemos. Chau.